Buenas tardes muchachos, entonces para este vídeo que he decidido realizarlo en el área de matemáticas ya que hemos perdido algunas clases y como en física ya tuvimos el avance del tema entonces por eso he decidido retomar las temáticas trabajadas en matemáticas en cuanto a derivadas entonces hoy vamos a ver la aplicación de parte de la aplicación de la derivada ya que tiene una amplia gama de aplicaciones este tema entonces el tema que vamos a trabajar es razón de cambio esto es un poco complejo pero pues entendiendo yo creo que podemos trabajar bien bien cuando nosotros estábamos viendo física yo les hacía énfasis en lo siguiente si usted tiene un gráfico de distancia contra tiempo y usted saca la pendiente obtiene un gráfico de velocidad contra tiempo y si saca la gráfica y si tiene una gráfica de velocidad contra tiempo y saca la pendiente obtiene el resultado de la aceleración respecto al tiempo entonces básicamente que es digamos que a mi me dan una gráfica de velocidad contra tiempo perdón de distancia contra tiempo y me dicen que el movimiento es aquí así si y me dicen que bueno digamos pongamos aquí un 10 aquí un 50 distancia en metros tiempo en segundos entonces un auto si se movió hacia la derecha recorriendo 50 metros en 10 segundos entonces me dicen cuál es la velocidad para ese criterio yo saco la pendiente y la pendiente de esta recta si que es igual a velocidad sería igual a 50 sobre 10 que nos daría 5 metros por segundo esa sería la velocidad ese gráfico entonces el problema nos está diciendo que la velocidad es de 5 metros por segundo en todo momento porque es un movimiento uniforme y si yo saco la pendiente de esto pues la pendiente es 0 o sea que ahí deduzco que la aceleración es 0 entonces lo que vamos a ver es este mismo tema si pero ahora es de las derivadas listo y un poco más entonces que queda claro si yo tengo una si yo si el gráfico es de velocidad y saco la razón de cambio de la velocidad obtengo la aceleración si yo tengo una distancia y saco cómo cambia esa distancia respecto al tiempo o sea razón de cambio o sea la pendiente entonces que voy a obtener voy a obtener la velocidad listo entonces la velocidad de donde la puedo obtener de la razón de cambio de y sobre el tiempo bueno en este caso de distancia que yo la llame de razón de cambio listo que a su vez yo la puedo escribir como derivada de la distancia más bien pongamos aquí una x para no tener doble derivada de la distancia respecto al tiempo o sea que la velocidad es la razón de cambio de la distancia respecto al tiempo y que es la aceleración entonces la aceleración será la razón de cambio si la aceleración será la razón de cambio de la velocidad respecto al tiempo entonces cuando yo derivo una ecuación de distancia obtengo una ecuación de velocidad y cuando derivo una ecuación de velocidad obtengo una ecuación de aceleración entonces creo que la mejor forma de explicar este temita es resolviendo problemas listo entonces nos dice que un cuerpo entonces lo voy a hacer que con un movimiento donde no sea una línea recta que era muy básico listo pero la derivada tiene su principal aplicación en otro tipo de movimientos entonces me dicen bueno tenemos un gráfico de distancia respecto al tiempo y entonces me dicen que en tiempo cero un cuerpo se mueve con la siguiente tendencia entonces me dice que cuando es cero el movimiento es cero que cuando hay ha recorrido un metro entonces 20 y 40 acá el cuerpo ha recorrido 55 metros si que para cuando ha transcurrido dos segundos el cuerpo ha recorrido 100 metros que cuando ha transcurrido tres si segundos ha recorrido 135 yo no estoy haciendo muy bien la escala estoy haciendo lo mejor posible pero pues lo que trato de hacer es que entendamos más la explicación de que trata y cuando es de cuatro es 160 entonces yo les daría yo les daría estos datos si de un movimiento y si me queda bien hecho este gráfico entonces veríamos el siguiente comportamiento entonces listo y seguiría si yo tomara más datos seguiría hacia allá listo bien nosotros ya habíamos visto algunas gráficas de estas en física entonces que pasa aquí que aquí no es tan sencillo hallar la pendiente porque es variable su ecuación entonces primero voy a hallar la ecuación de esta gráfica listo sé que es una parábola cierto entonces como es una parábola tendrá la forma y es igual a x cuadrado más bx más c cierto entonces yo tengo varios puntos para reemplazar y poder determinar cuál es el valor de esta parábola entonces yo sé que esta parábola va a ser esto sé que a es menor que cero bueno entonces sé que pasa por la coordenada cero cero hay varias formas de resolver esto pero como pasa entonces y vale cero a por cero más b a por cero al cuadrado más b por cero más c pero c es el punto de corte con y cierto o sea más cero cierto y me queda entonces que y es igual a entonces en cero cero aquí ya podemos determinar el valor de c pues creo que ya venía dado entonces ahora voy a tomar otra ecuación esta para qué me sirvió para determinar c pero c pues ya lo sabíamos que era el punto de corte bueno ahora voy a tomar la coordenada 1,55 ¿sí? entonces diría 55 es igual a a por 1 al cuadrado más b por 1 ¿cierto? más c pero como c ya sé que vale cero no lo pongo 55 es igual a a más b ahí tengo una ecuación la otra ecuación en 2,100 ¿sí? que es la otra que tomé entonces diríamos que 100 es igual a a por 2 al cuadrado más b por 2 ¿cierto? y como se vale cero bueno resuelvo y esto me queda 100 igual a 4a más 2b luego tengo un sistema que dice 55 es igual a a más b ¿cierto? volvemos esto un poquito y 100 es igual a 4a más 2b hallemos a b entonces vamos a multiplicar acá por menos 2 menos 2 usted elige poder utilizar el método de eliminación menos 110 igual a menos 2a menos 2b ¿cierto? aquí cometí un pequeñísimo error entonces arriba multipliqué por menos abajo es por 1 ¿listo? la idea es que me quede sin los contrarios 100 es igual a 4a más 2b cancelo los 2b y esto me queda menos 10 es igual a 2a y luego a es igual a menos 5 ya hallé a ¿qué hago? voy reemplazo sustituyo en cualquiera de las dos ecuaciones pues lo voy a sustituir acá 55 es igual a menos 5 más b 60 es igual a b y bueno tengo la ecuación entonces entonces la ecuación de este movimiento ¿cuál es? y entonces la ecuación del movimiento sería tendría a ser y es igual a menos 5t cuadrado porque a nos dio menos 5 más 60 fíjense fíjense que yo no coloqué x ¿no? o sea t no coloqué aquí el x y no de una vez puse el t porque aquí es la la variable que se está trabajando a tiempo bien entonces ya tengo la ecuación entonces me hacen preguntas me dicen bueno a partir de esa ecuación determine cuál es la ecuación de velocidad si entonces si me están preguntando velocidad yo sé que tengo que derivar que si voy a hallar velocidad la razón de cambio de la distancia es igual a la velocidad o derivada de y respecto al tiempo cualquiera de estas dos nomenclaturas si lo derivo me da menos 10t más 60 y si hallo la siguiente derivada o sea si derivo a la velocidad que es igual a la segunda derivada de la distancia voy a obtener aceleración si que entonces vendría a ser la razón de cambio de la velocidad respecto al tiempo entonces el tiempo la derivada sería menos 10 que puede ser entonces un movimiento de de un cuerpo que es lanzado si un cuerpo que cae si entonces puede ser es un cuerpo que puede ser lanzado hacia arriba movimiento uniformemente acelerado y tengo la solución entonces voy a resolver toda una secuencia de un problema y ustedes mirarán que es sencillito entonces me dice en un problema me dice que un cuerpo es lanzado una esfera es lanzado verticalmente hacia arriba listo y me dice que la ecuación de la altura después de un tiempo está dada por 49t menos un medio de 9,8 cierto por tiempo al cuadrado esa ecuación tiene la estructura que nosotros ya conocemos de un movimiento uniformemente acelerado bien y me dicen hallar primero velocidad inicial si con que fue lanzado velocidad cuando el tiempo es igual a un segundo la c tiempo que tarda en subir la altura máxima que todas son preguntas que habíamos resuelto en física cierto y graficar bien eso es todo lo que nos puede preguntar entonces desde la física desde la física ampliaríamos unas fórmulas de movimiento uniformemente acelerado desde la matemática entonces voy a emplear derivadas la primera hallar la velocidad inicial con que es lanzado yo tengo una gráfica de altura quiero ahora la ecuación de velocidad que tengo que hacer derivar eso nos daría 49 menos 9,8 t ¿por qué? porque esto está a la 1 multiplicar acá y restar 1 daría 0 desaparece y 2 por 1 2 2 sobre 2 da 1 por 9,8 y t esta es la ecuación de velocidad ¿cómo la obtuve? derive la altura ¿listo? ahora la velocidad inicial para hallar la velocidad inicial ¿qué sé? cuando yo voy a lanzar un cuerpo hacia arriba o sea si yo lo voy a lanzar hacia arriba pues la velocidad inicial ¿sí? cuando yo lo lanzo pues el tiempo transcurrido es 0 entonces en velocidad inicial entonces el tiempo es 0 ¿cierto? entonces reemplazo acá la velocidad inicial es igual a 49 menos 9,8 por 0 o sea que eso nos da que la velocidad es 49 metros por segundo esta es la velocidad con que lanzo el cuerpo esta es la respuesta de la pregunta A de la B ¿qué velocidad se tiene cuando ha transcurrido cuando ha transcurrido un segundo? pues bueno velocidad transcurrido un segundo entonces 49 menos 9,8 por 1 o sea lo que hago es la sustitución y la velocidad cuando ha transcurrido un segundo entonces 49 menos 9,8 39 coma 2 metros por segundo vamos vamos con la pregunta C la pregunta C entonces nos dice que ¿cuál es el tiempo que tarda en subir? entonces ¿yo qué sé cuando un cuerpo alcanza su altura máxima? cuando un cuerpo alcanza la altura máxima entonces sé que su velocidad final es cero yo ya tengo una ecuación de velocidad entonces lo que voy a hacer es igualarlo a cero 49 menos 9,8 T el 49 pasa a restar el 9,8 a dividir y eso me da el tiempo y luego sé que el tiempo entonces hacemos esta operación en la calculadora me da 5 segundos y ya tengo entonces ¿cuál es el tiempo que tarda en subir? o sea que si analizara todo el movimiento subida y bajada pues sé que tarda 10 segundos D ¿cuál es la altura? ah esta es la altura máxima tiempo en subida ah bueno ahora me falta calcular cuál es la altura máxima o sea la altura máxima pues ¿cómo la voy a hallar? yo ya tengo un tiempo que tarda en subir y tengo una ecuación de altura entonces voy a reemplazar con ese 5 o sea 49 por 5 menos un medio de 9,8 por 5 al cuadrado le tengo esa información calculadora y obtengo que la a la altura máxima es 122,5 metros y bueno los gráficos creo que para ustedes es bastante sencillo ¿sí? entonces 1 2 o debiera ser sencillo porque esto lo hemos trabajado ampliamente en física distancia contra bueno altura esto es un H contratiempo altura en metros contratiempo en segundos el tiempo entonces de subida nos dio 5 segundos entonces aquí voy a poner el 5 aquí voy a poner el 5 y aquí el 5 aquí voy a poner el 10 y de una vez analizo subida y bajada aquí la altura aquí la velocidad en metros por segundo y aquí la aceleración en metros por segundo cuadrado altura usted lo libera ¿cierto? lo lanzó pero como lo lanza hacia arriba entonces ese cuerpo está perdiendo velocidad o sea pierde pendiente y luego el gráfico nos dará algo así cae gana pendiente tengo un cuerpo que es lanzado verticalmente hacia arriba primero ganando perdiendo velocidad y luego ganando esa velocidad ahora bien velocidad sale con una velocidad máxima a medida que sube pierde velocidad y cuando cae gana velocidad pero ahora es negativa fíjese que las áreas deben ser iguales porque el área es distancia va a ser por altura sobre 2 porque es un triángulo y la aceleración en todo momento negativa porque es la gravitacional y listo quedaron los gráficos esto es razón de cambio ¿listo? o sea ¿cómo cambia? cuando usted cambia una una distancia haya entonces una velocidad cuando haya la razón de cambio de una velocidad está hallando aceleración bueno entonces pero la razón de cambio entonces tiene otra aplicación en unos problemas un poquito más complejos a ver entonces digamos que yo tengo aquí un tanque y ese tanque tiene forma de cono ¿sí? entonces es un tanque cónico yo aquí le pongo una llave que le va a permitir el ingreso de un líquido a ese tanque hay otros problemas donde dicen que el tanque tiene una fuga o aquí tiene una llave bueno la interpretación es lo mismo que voy a hacer acá bien entonces dice el problema aquí va a entrar agua a una velocidad por física sabemos que esa velocidad se llama caudal ¿sí? entonces pero es una velocidad ¿y qué va a suceder? entonces que el nivel del agua va a ir subiendo ¿sí? entonces aquí va a ir haciendo esto y antes de denunciar el problema quiero que entendamos una cosa fíjense que cuando el nivel del agua está subiendo aquí era h aquí va a ser h' está subiendo el nivel del agua no sube a la el agua está entrando a la misma velocidad siempre digamos que está entrando a la misma velocidad siempre pero hay unas variables vean esta razón de cambio de la altura es una velocidad con que sube el agua ¿sí? entonces la velocidad con que sube el nivel del agua no es constante ¿y por qué no es constante? porque vean aquí va a subir más rápido porque hay menos cantidad de agua ¿cierto? pero aquí entonces la velocidad con que sube el nivel cada vez va a ir más lento a pesar de que el agua está entrando a la misma velocidad siempre pero entonces no sube cuando va entre más arriba vaya el agua menos velocidad de ascenso va a tener porque hay más volumen que llenar ¿cierto? o sea que hay más volumen que llenar en este en este recipiente si el recipiente fuera así entonces la velocidad con que se llenaría sería la misma con que la llave vierte agua ¿cierto? porque el nivel siempre el mismo bueno tocaría tendríamos que hallar el área de esto ¿si? pero lo que voy es que la velocidad sería siempre con que sube el nivel la altura es siempre la misma porque esta forma es regular aquí no entonces al tener esta forma entonces ella cada vez menos ahora si miramos el radio con el radio sucede exactamente lo mismo vean este radio o el diámetro el radio también va a cambiar de velocidad entonces aquí el radio cambia rápidamente pero aquí el radio cambia lentamente porque cada vez es más grande entonces hay varias razones de cambio aquí en este problema hay una razón de cambio de la altura o sea la razón de cambio de la altura es una velocidad la razón de cambio del radio también depende de donde va o sea que aquí cambia la altura pero depende y el radio pero depende de cuánto tiempo ha entrado agua si entra si usted lo deja mucho tiempo entonces irá más arriba entonces la velocidad será menor pero si hasta ahora empieza entonces o sea que la razón de cambio de la altura depende del tiempo la razón de cambio del radio depende del tiempo y hay otra razón de cambio que es la velocidad con que se llena que es lo de caudal pero la razón de cambio del volumen si siempre es igual porque esa es la cantidad de agua que esté entrando acá o sea depende de este señor pero eso sí ese volumen si la razón de cambio del volumen es constante o sea depende de cuánta agua está entrando acá bien espero que haya sido suficientemente claro entonces voy a plantear un problema si entonces me dicen para eso voy a hacer otro me dicen entonces que hay un tanque cónico pues también vamos a vamos a resolver problemas si donde se trabaje recipientes que tengan forma recta cilíndrica entonces me dice que hay un tanque en forma de cono invertido y hay una llave si que vierte agua a razón de 0,2 metros cúbicos por segundo esa es la velocidad con que se llena o sea con que la sale el agua de esta llave a razón de 0,2 listo o sea entra agua a esa razón el tanque tiene forma de cono invertido tiene una altura de 40 metros o sea esto mide 40 metros ya lo he hecho afuera para no interrumpir mi gráfico y tiene un radio si de 20 metros un tanque bastante grande donde ve unos tanques de esta forma uno lo ve en los tanques de esto por ejemplo en las destilerías arriba cilíndrico y abajo cónico bien entonces me dicen que con que velocidad si sube el nivel del agua con que velocidad sube el nivel del agua en el instante en que la profundidad profundidad es de 5 metros ¿listo? entonces a ver muchachos entonces aquí ya tenemos problemita vamos a sacar todos los datos del problema ¿qué sabemos? sabemos con que velocidad entra el agua pero fíjese que esto dice metro cúbico por segundo ¿cierto? o sea que esa es la razón de cambio del volumen respecto al tiempo es una velocidad de cambio del volumen porque dice metro cúbico unidad de volumen respecto al tiempo o sea es una velocidad o sea que la derivada del volumen respecto al tiempo o la razón de cambio del volumen respecto al tiempo es igual a 0.2 metros cúbicos por segundo eso es el primer dato listo ahora ¿qué es lo que me preguntan? que cuando la profundidad es de 5 metros ¿con qué velocidad sube el nivel? o sea que la pregunta es ¿cuál es la razón de cambio de la altura respecto al tiempo? o sea eso lo escribiríamos ¿cómo es la razón de cambio de la altura respecto al tiempo? también nos hubiesen podido preguntar ¿cómo es la razón de cambio del radio respecto al tiempo? porque ya vimos en el análisis que yo hice que se puede dar entonces ¿cómo resolver este problema? vamos a ver muchachos si lo logramos comprender lo primero que debemos tener en cuenta es ¿cuál es la ecuación? yo tengo una razón de cambio del volumen entonces ahí me sitúo en que yo necesito la fórmula del volumen ¿y cuál es la fórmula del volumen de un cilindro? todos los prismas que terminan en cono su volumen es igual a un tercio del área de la base por la altura la base pues está aquí arriba ¿listo? o sea que el volumen es igual a un tercio de pi por radio al cuadrado por la altura h ¿sí? entonces yo ya tengo una formulita de volumen del cono ¿qué voy a hacer con ella? si yo derivo esto ¿qué obtengo? si la derivo es porque voy a hacer db sobre dt esto es una distancia ¿cierto? esto es la fórmula de volumen si la derivo obtengo una velocidad con que cambia el volumen pero a mí ya me están dando cómo cambia el volumen ¿cierto? eso es lo que tengo que tener en cuenta lo segundo que debo tener en cuenta o sea este dato yo ya lo puedo conocer ¿cuál es el otro dato que debo tener en cuenta? que aquí hay dos variables que son el radio y la altura el problema ¿qué me está preguntando? el problema me está preguntando sobre la altura no sobre el radio entonces ahí yo tengo un inconveniente y el inconveniente es que hay tres variables que son volumen ¿si? pero el volumen ya tengo el dato tengo el radio porque el radio que damos según mi explicación que también cambia y tengo la altura pero la altura también cambia ahora lo que yo necesito es la altura entonces ¿qué debo hacer? cuando usted tiene un problema donde tiene dos incógnitas entonces a usted le dijeron usted lo puede resolver por sistemas de igualación eliminación sustitución pero necesita tantas ecuaciones como incógnitas tenga entonces yo aquí tengo dos incógnitas necesito otra ecuación entonces voy a mirar es cómo establezco otra ecuación a partir de este problema entonces en este problema yo veo que se describe un triángulo que es rectángulo ¿si? yo ahí tengo ese triángulo que es rectángulo yo puedo obtener otro triángulo rectángulo a partir de ese problema voy a cambiar el gráfico un poquito ¿si? lo voy a hacer acá a retomarlo porque siento que no va a quedar claro entonces vean yo conozco todo esto que hice rosado conozco todos los datos sé que esto vale 20 sé que esto vale 40 que es la altura ¿si? a mí este 5 que me están dando yo no lo puedo usar ¿por qué? porque es que yo lo que quiero hallar es una ecuación para hallar la velocidad en cualquier altura o sea este 5 es lo último que yo voy a tomar para resolverlo pero en cualquiera de los datos que me den yo voy a obtener entonces voy a poner aquí este otro triángulo ¿si? ¿y qué veo en este problema? que yo tengo dos triángulos que son semejantes y cuando dos triángulos son semejantes recuerde que yo puedo establecer una proporción aquí voy a escribir R ¿y por qué voy a escribir R? porque es que el radio también cambia ¿no? y aquí H ¿si? esta H pero no puedo decir aunque el problema me está preguntando cuando vale 5 yo no lo voy a reemplazar todavía porque es que como quiero hallar una generalidad entonces tengo que trabajar que H puede ser 5, 2, 3, 7, 9, 11 ¿si? hasta 40 puede ser entonces lo voy a dejar así como una variable porque es variable y yo puedo establecer ahí una proporción yo puedo decir entonces que 20 es a R como 40 es a H entonces aquí yo tengo esta ecuación que tiene dos incógnitas que son R y H y aquí tengo esta segunda ecuación que tiene las dos mismas incógnitas entonces ahí es donde yo empiezo a trabajar como la pregunta es de H entonces yo sé que aquí me corresponde despejar a R entonces le voy a dar la vuelta a todo esto R sobre 20 es igual a H sobre 40 R es igual a H por 20 sobre 40 R es igual a H medios pero eso ya lo sabíamos ¿no? porque vean 40 y 20 la proporción es de 1 a 2 bien como yo ya tengo entonces esto acá expresado en términos de R entonces voy a despejar acá y voy a hacer una sustitución ¿para qué? para obtener una ecuación en términos de solo H que es lo que me preguntan entonces volumen volumen igual a un tercio de pi por R ¿cuánto es R? H medios al cuadrado por H hice la sustitución volumen igual a un tercio de pi por H cuadrado sobre 2 por H el volumen es igual a un tercio de pi 2 por 3 entonces da 6 que pena un sexto de pi por H cubo y tengo la ecuación ah que pena es 2 por 2 4 este está al cuadrado y no lo no lo puse entonces aquí es 12 voy a volver a escribir esto acá ¿no? el volumen nos quedó un doceavo de pi por H cubo hay que estar muy pendiente de eso y tengo una ecuación de volumen en términos de solo H listo entonces ¿qué pasa si yo derivo esta ecuación? si yo derivo esta ecuación entonces derivada de volumen el volumen el volumen ¿sí? depende del tiempo si yo lo derivo diría volumen respecto a H porque H es una variable ¿cierto? entonces si yo lo derivara tendría lo siguiente 3 por 1 es 3 y divido 12 entonces eso nos da un cuarto de pi por H cuadrado ¿listo? nos quedó H cuadrado pero aquí yo tengo que aplicar ley de la cadena ¿por qué? mire cuando era ley de la cadena sabía que esto iba o sea había una ecuación dentro de otra ¿qué pasa con H? si yo derivo solo esto sería derivada de volumen respecto a H pero ya dijimos que eso va a depender del tiempo ¿cierto? entonces como H depende del tiempo porque dijimos si hay más tiempo entonces menos velocidad si hay menos tiempo más velocidad entre más corto sea el tiempo más velocidad de subida de altura va a tener entonces tengo que derivar internamente a H ya derivé la función externa que fue lo que hice pero aquí dice tiempo ¿no? entonces H depende del tiempo o sea derivada de H respecto al tiempo ¿sí? cuando hago esto cuando hay variables ¿sí? o sea aquí tengo dos variables pero hay una tercera que es el tiempo siempre va a quedar esa estructura bien ahora sí voy a resolver ¿qué tenemos? ¿tenemos db de t? sí señores vale 0,2 ¿qué tenemos? pi claro es una constante H sí porque el problema nos está preguntando para 5 ahí sí reemplaza ¿y qué es lo que me preguntan? ¿cuál es la variación de la altura respecto al tiempo? o sea que yo debo despejar esto entonces reemplacemos 0,2 es igual a un cuarto de pi por H cuadrado por la razón de cambio de la altura respecto al tiempo este señor pasa allá a multiplicar ¿cierto? y bueno ahí ya nos corresponde es punto 2 es lo mismo que dos décimos o sea dos décimos es un quinto un quinto por 4 pasa allá a multiplicar sobre pi por H al cuadrado es igual a la razón de cambio de la altura respecto al tiempo y bueno ahí ya lo tenemos prácticamente resuelto la razón de cambio de la altura respecto al tiempo es igual a 4 sobre la altura ¿cuánto es? es 5 en el problema ¿sí? puede preguntarnos 3 2 1 y bueno o sea ya hay una ecuación general y la ecuación general es esta entonces sería 4 5 por 5 125 pi esto estaba en metros por segundo he hallado la velocidad con que cambia la altura hay que practicarlo muchachos hay que practicarlo pero pues entonces voy a resolver otros dos problemas y dejo ahí y ya ustedes practican entonces es bueno hacer gráficos me dice que hay un globo ¿sí? y que este globo es elástico y se infla o sea que se le está inyectando aire a razón de 5 centímetros cúbicos por segundo usted una vez piensa esto es una variación de volumen esto es una velocidad de volumen porque involucra tiempo ¿a qué velocidad crece el área? ya sabemos que esto tiene una superficie ¿sí? ¿a qué velocidad crece el área? de la superficie de la superficie cuando el radio es de 40 centímetros ¿por qué es importante el radio? porque si el globo hasta ahora está siendo inflado el radio va a cambiar rápidamente pero a medida que sea más grande la velocidad con que crece el radio es menor o la velocidad con que crece el área va a ser menor una vez usted lee el problema usted establece qué datos tiene y qué le preguntan lo primero es que sé cómo cambia el volumen respecto al tiempo 5 ¿qué le están preguntando? ¿con qué velocidad crece el área respecto al tiempo? esto es lo que le están preguntando ¿qué dato tiene? el radio es 40 centímetros entonces aquí hay un inconveniente pienso me están preguntando el área entonces yo tengo que pensar cómo se halla el área de una esfera me están hablando de volumen tengo que pensar en el volumen de una esfera pero establezcamos una secuencia a ver ¿qué tengo? tengo la derivada del volumen respecto al tiempo ¿cómo hallo el volumen de una esfera? eso se halla 4 tercios de pi por r cubo ¿cierto? establezcamos acá una secuencia de esto si yo derivo esto fíjese que tiene una sola variable ya no tengo el inconveniente que tenía en la otra en la otra tenía dos variables acá que eran radio y altura aquí no entonces de una vez puedo derivar el volumen respecto al tiempo ¿a qué será igual? a 4 tercios de pi por r cubo pero el radio depende del tiempo si usted deja mucho tiempo el globo será muy grande el radio crece a menor velocidad entonces diré derivada del radio respecto al tiempo entonces ¿qué hice acá? tengo que derivar esa cuestión ahorita la derivo ¿sí? pero ahí no está ninguna de las preguntas que me hacen si a mí me preguntaran ¿cómo cambia el radio? el radio ¿sí? cuando es de 40 centímetros ¿cuál es la velocidad? pues esta me serviría porque esto lo tengo esto o sea que yo lo puedo resolver pero esa no es la pregunta mi pregunta es la razón de cambio del área respecto al tiempo entonces establezcamos la ecuación de área de una esfera es igual a 4 pi r cuadrado esas formulitas usted las puede consultar el área de una esfera es 4 pi r cuadrado ¿qué pasa si yo derivo el área? entonces la derivada del área respecto al tiempo es igual a coger 4 pi r cuadrado derivarlo bueno aquí me comí esa parte la comillita derivarlo ¿sí? pero el radio de quien depende del tiempo por la derivada del radio respecto al tiempo ¿qué pasa aquí? que yo no conozco cómo cambia el área respecto al tiempo porque es la pregunta esto si lo puedo hacer porque el radio pues lo deriva es la única variable y tampoco conozco esto o sea son dos incógnitas entonces ¿cuál es el orden de este problema? que primero voy a hallar esto de acá con esta voy a hallar cómo cambia el radio respecto al tiempo y luego sustituyo ese valor acá y ya puedo hallar la razón de cambio del área entonces empecemos derivada del volumen respecto al tiempo es igual a derivada de esto o sea que a 4pi r cuadrado bueno lo voy a escribir porque es que a veces se me pierden derivada del volumen respecto al tiempo tengo a 4 tercios de pi por r cubo y dr de t yo quiero despejar esto esto lo voy a tener pero aquí voy a derivar esto entonces este 3 pasa aquí a multiplicar la derivada del volumen respecto al tiempo es 12 tercios de pi por r cuadrado por la razón de cambio del radio respecto al tiempo la derivada del volumen respecto al tiempo ya sabemos que es de 5 5 es igual a entonces 4pi r cuadrado la razón de cambio del radio respecto al tiempo o sea que esto pasa a dividir y nos queda que la razón de cambio del radio respecto al tiempo dándole la vuelta a toda la ecuación sería 5 cuartos de pi por r cuadrado esta es la razón de cambio del radio entonces como ya tengo la razón de cambio del radio respecto al tiempo entonces yo puedo ir a sustituir acá la razón de cambio del área respecto al tiempo es igual a 4pi r cuadrado por esto de acá pero ojo esto aquí tengo que derivarlo ahorita y esto cuánto me dio 5 cuartos de pi por r cuadrado entonces que hice hice aquí una sustitución la razón de cambio del área respecto al tiempo es igual 4 por 2 8 pi r por ahí ya lo derivé 5 sobre 4 pi r cuadrado la razón de cambio del área respecto al tiempo será igual a 8 bueno puedo simplificar cierto entonces 2 por 5 10 este pi con este pi se cancela y queda sobre el radio y tengo entonces que ahora reemplazar por la medida del radio que me están dando entonces cuando el radio es de 40 centímetros la razón de cambio del área respecto al tiempo es 10 sobre 40 si esto de acá es centímetros entonces esto de acá entonces nos va a dar un cuarto o 0,25 esto está en centímetros cuadrados por segundo listo quedó resuelto el problema entonces es ir mirando e ir practicando la tareita pues va con eso si bien termino con lo siguiente aquí va un avión está a una altura de 4000 metros entonces el enunciado va a hablar de todo ello 4000 metros vuela horizontalmente con una velocidad de 200 metros por segundo horizontal velocidad constante pasa directamente aquí hay un observador si y va a pasar sobre él entonces encontrar la velocidad con que se acerca al observador en el instante en que está a 5000 metros de él entonces nos dicen que el avión está a 5000 metros nos quiere decir nos quieren decir cómo cambia la velocidad cuando él se va acercando entonces entendamos este problema qué pasa que el avión cuando va acá entonces esta sería la hipotenusa luego va acá luego va acá luego va a ir acá y acá nunca va a ser distancia cero porque mínimo siempre va a estar a 4000 metros pero qué pasa que aquí cuando está más lejos se acerca ¿sí? con una velocidad pero aquí la velocidad con que cambia la hipotenusa va a ir cambiando entonces aunque nunca llegue a donde este tipo la velocidad cada vez va a ser mayor porque la distancia va a ser más corta ¿cierto? entonces el cambio de la hipotenusa es lo que me están pidiendo hallar ¿sí? entonces démosle nombres a esto esto lo voy a llamar Y a esto llamémoslo X horizontalmente entonces sabemos que estamos hablando de un triángulo entonces hagamos nuestro triángulo si usted quiere llamarlo con hipotenusa y eso no hay problema entonces llamémoslo más bien H esto es H ¿sí? que es esto de acá vean el triángulo lo voy a resaltar entonces esto es H perdón esto es la hipotenusa esto es Y y esto es X ¿sí? que es lo que me están preguntando ¿cómo cambia la hipotenusa respecto al tiempo? esa es la pregunta ¿qué dato tengo? yo tengo la velocidad del avión y esa velocidad es horizontal o sea esa es la razón de cambio de X respecto al tiempo que es de 200 metros por segundo ¿cierto? entonces ahí como ya lo tengo esa velocidad entonces ahora miro con qué cómo puedo ligar todo esto entonces creo que es evidente que yo puedo ligar eso con el teorema de Pitágoras sabemos que X cuadrado más Y cuadrado es igual a hipotenusa al cuadrado es el enunciado del teorema de Pitágoras ¿sí? no se trata de hallar cuánto vale X o cuánto vale Y no se trata de averiguar razones de cambio y las razones de cambio dependen del tiempo entonces ¿cómo meto eso acá? entonces veamos si yo digo X cuadrado más Y cuadrado si yo derivo esta ecuación y lo derivo implícitamente entonces sé que la que el único que no tiene razón de cambio es Y ¿por qué? porque es que siempre va a estar a la misma altura entonces ¿cuál es la razón de cambio de la altura respecto al tiempo? cero porque el avión no desciende va horizontal entonces sé que cuando lo vaya a derivar solo tendré que trabajar con estos dos porque esos dos son los que tienen una razón de cambio tengo la velocidad en X ¿cierto? entonces ahí ya yo puedo trabajar con eso ¿si? o sea la distancia no es es la derivada entonces yo derivo me quedaría 2H ¿si? derivada de la hipotenusa ¿respecto a quién? al tiempo entonces me falta la derivada interna por derivada de H respecto al tiempo es igual a 2X lo derivé pero me falta X derivarlo porque X derivada de X respecto al tiempo ¿cierto? a diferencia de lo que puede ser la razón de cambio de la hipotenusa la razón la velocidad de X es siempre igual él ya no cambia siempre es de 200 no va a depender si va aquí la razón de cambio horizontalmente es de 200 o sea que esa parte ya también la conozco bien entonces ahora lo que tengo hallé la ecuación entonces hagamos ¿qué es lo que me están preguntando? esto entonces ¿qué haría? la razón de cambio de la hipotenusa respecto al tiempo es igual a 2X sobre 2H por la razón de cambio de distancia respecto al tiempo la razón de cambio de distancia respecto al tiempo de la hipotenusa respecto al tiempo es igual a X sobre H por la razón de cambio de X respecto al tiempo pero eso ya lo tengo ¿no? vale 200 listo entonces ya sé yo ya puedo hallar la razón de cambio de la hipotenusa ¿qué pasa? que necesito a X X ya sé que vale 200 X no lo sé ¿sí? qué pena X no lo sé Y lo conozco ¿sí? pero pues aquí no me lo están pidiendo para absolutamente nada veamos la razón de cambio de H respecto al tiempo es igual a entonces ¿X cuánto vale? voy a hacer otra vez aquí el triángulo para que veamos claramente la información entonces sé que esto vale 4000 sé que esto vale 5000 puedo averiguar a X claro como por Pitágoras 5000 al cuadrado menos 4000 al cuadrado raíz de eso bueno ya sabemos que puedo trabajar con 5 ¿cierto? entonces 5 por 5 25 menos 16 entonces ya sé que X vale 3000 ahora sí la razón de cambio de la altura bueno hagámoslo acá de la altura respecto al tiempo es igual a X 3000 dividido H 5000 o sea que ¿y para qué lo usé? para determinar distancia esto es distancia esto es distancia y esto es velocidad ¿qué es cuánto? 200 la razón de cambio de la altura de la hipotenusa respecto al tiempo cancelo ¿si? y bueno ahí ya nos queda entonces 2 por 3 esto es 3000 2 por 3 6 120 metros por segundo esa es la velocidad con que se acerca o sea que lo que usted tiene que aquí tener es versatilidad para hallar las ecuaciones que relacionen el movimiento bueno muchachos con esto termino voy a hacer la asignación de la tarea espero que se esfuercen y que eso se evidencie en la tarea ¿listo? muchos procedimientos y pues que se generen las dudas que en la próxima clase con todo gusto las despejo ¿listo? pero entonces hagan su mejor esfuerzo cuando hacen su mejor esfuerzo entonces yo sí puedo despejar de mejor forma las dudas que puedan tener gracias por la atención prestada muchachos que estén muy bien feliz fin de semana